hola y bienvenidos a mi vídeo número 87 aquí en mis canales de youtube y facebook hoy estoy en un concierto para apoyar la campaña de no al bullying en colonia el bullying viene en muchas formas no solo verbal sino también a través de la violencia física o la exclusión social el bullying perjudica a todos especialmente a los afectados pero también al grupo en su conjunto se propaga como una enfermedad si ves a alguien siendo intimidado no te quedes callado dilo en voz alta artistas de hoy están donando sus entradas a la campaña de no al bullying y estoy muy agradecido por ello disfruta de los dos eventos principales y jike y varsin melody y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, jetzt als nächstes und leider schon als letztes kommt wieder einer Song von mir. Kann mir das jemand falten? Dankeschön. 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 Jetzt will ich mich alle. Dankeschön. 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 Dankeschön.